Ayúdame Que ya no aguanto Pudiera luchar contra el mundo Si confías en mí Abrázame Que nadie nos mire No sientas angustia ni miedo Que nadie vendrá Prométeme Que nadie en el mundo Hará que Dios vive Ni que nos separe Una eternidad Abrázame Si lloro no importa Es por la alegría De estar en tus brazos Un minuto más Abrázame Abrázame Que nadie nos mire No sientas angustia ni miedo Que nadie vendrá Prometeme Prometeme Que nadie en el mundo Hará que me olvide Ni que nos separe Ni que nos separe Una eternidad Abrázame Si lloro no importa Es por la alegría Es por la alegría De estar en tus brazos Un minuto más Un minuto más Un minuto más Abrázame